Preguntas a la historia. ¿Qué importancia tuvo el inglés en la formación del vocabulario español? El protagonismo del inglés para la formación de nuevas palabras en el vocabulario de la lengua española, principia en 1850 y llega hasta la actualidad. En el siglo XIX, el Diccionario Etimológico de Corominas y Pascual documenta en textos españoles los anglicismos bistec, dandy, mandril, vagón y yate. Ya en la primera mitad del siglo pasado se registran, por ejemplo, voces como champú, folclore, gol y vaselina. El inglés fue, en muchas ocasiones, transmisor de exotismos al castellano, como en los casos de canguro, tomado de una lengua aborigen australiana, faquir, del árabe, o tabú y tatuar, de origen polinesio. Entre los anglicismos destacan algunos epónimos, términos originados a partir de nombres propios, como son sandwich, tilbury y trafalgar, nombre de un tejido de algodón en inglés llamado José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED. Radio 5 Todo Noticias.